El Instituto Técnico Industrial ha llevado a cabo una emocionante simulación electoral para sus estudiantes, con el fin de promover la participación ciudadana y fomentar el interés por la política. En nuestra institución estamos adelantando hoy la simulación electoral más grande de todo el mundo, organizada por la ONG Civics, con el apoyo también del gobierno canadiense, en la cual los estudiantes van a hacer una simulación de la elección para gobernador de Santander. Los estudiantes previamente conocieron cada uno de los candidatos, sus propuestas y programas de gobierno en diversas actividades que se realizaron en días previos a la simulación electoral. Durante la jornada los estudiantes pudieron votar por los candidatos de su preferencia. En estas dos últimas semanas hemos tenido un proceso de capacitación donde los estudiantes han podido conocer las propuestas de los diferentes candidatos, han podido conocer la importancia de la democracia, de una democracia limpia, donde los vicios que infortunadamente tenemos en la democracia real, pues estamos tratando de que los estudiantes voten a conciencia y puedan tener un proceso bastante pedagógico en el cual ellos puedan aprender la importancia del voto. Gracias por ver el video.